boom boom bmx or die don't fuck with me que onda banda como estan? pues el dia de hoy les voy a regalar 5 trucos basicos para iniciar en el bmx asi que quédense a ver todo el video porque va a estar chido si te gusta el bmx revienta ese boton de likes con todo y seguramente te va a salir bar spin pues bueno banda aprovechando el sano distanciamiento estamos aquí en este lugar donde no hay gente realmente y bueno vamos a aprovechar para enseñarles algunos trucos basicos que me han estado pidiendo bastante en el canal asi que vamos a darle quiero platicarles una pequeña anécdota que cuando yo iba iniciando en el bmx recuerdo que era muy difícil aprender trucos porque no había tantos videos como lo hay hoy y los que había eran ingles no? entonces eso era como muy frustrante porque todos los trucos los teníamos que aprender ahora si que como dios te va a entender entonces el dia de hoy quiero hacer un buen video para ustedes para que aprendan de forma facil y practica y segura asi que vamos a darle bueno banda recuerden quedarse en casa y solo salir si es muy necesario por lo general el truco que mas me han pedido siempre ha sido el boni hop asi que vamos a iniciar con el boni yo se que muchos de ustedes no lo saben pero el boni solo funciona con tres simples pasos ustedes jalan las bicis de ustedes estiran los brazos y al mismo tiempo encogen las rodillas y de esta manera el boni hop los va a seguir y pueden seguirlo practicando empezando por banquetos pequeñas luego mas grandes y mas grandes abajo les voy a dejar un video tambien de como saltar mas alto en boni hop pero en esencia eso es todo osea simplemente agarras tu bicicleta la jalas hacia contigo tiras los brazos y encoge las rodillas simple jaja bueno entonces lo que mas les causa miedo en el boni hop es que se les despeguen los pies es decir muchos piensan que utilizamos algo en los pedales pero no es asi no se utiliza nada simplemente apoyas bien tu pie cuando tu coges las rodillas hacia arriba los pedales te van a seguir entonces ese es todo el truco banda no hay otra ciencia en esto entonces es muy importante que ustedes aprendan a encoger bien las rodillas cuando saltan para que la bicicleta los siga es importante tener siempre una bici adecuada para este deporte si ustedes estan iniciando en el BMX y aun no tienen una bici adecuada pueden armarlo ustedes mismos tenemos videos para eso o tambien pueden entrar a nuestra tienda en linea donde tenemos algunos modelos de bicicletas para principiantes entonces eso les va a facilitar demasiado las cosas comenzar con una buena bici que no pese tanto y que tenga medidas chidas ayuda bastante para estos trucos el manual tambien es uno de los trucos que mas piden aqui en el canal he hecho algunos videos sobre manual pero siempre queda alguna duda de algun tipo no el manual obviamente siempre va a ser un truco bastante chido que vas a poder hacer en todos lados la verdad es que es muy impresionante llevarte la bici no se 300 400 metros en una sola llanta siempre va a ser chido y bueno banda en este truco no hay ciencia ustedes simplemente jalan la bici esa con ustedes para levantar la llanta delantera después estiran los brazos y dejan sus brazos en forma recta los dos los brazos bastante erguidos fuertes y todo el balance lo van a hacer ustedes con las rodillas justo asi entonces cuando sientan que se van hacia atras es importante tambien tener un freno banda porque ustedes van a poder en caso de que se vayan de espalda si frenan los va a lanzar otra vez hacia adelante si estan haciendo este truco sin freno bueno les recomiendo que las rodillas sea este su mejor aliado ustedes hagan el balance con las rodillas entra y salir entra y salir y esto les va a ayudar a balancear mas chido y a flotar mejor asi que el secreto esta en las rodillas banda y bueno banda con el 180 es importante que ustedes sepan de que lado van a girar este el problema aqui que por lo que a veces no les sale es porque no saben de que lado girar entonces siempre tenemos las dos opciones izquierda o derecha no en mi caso yo tengo las palancas en modo izquierdo pero giro a la derecha ustedes tienen las palancas en la misma posicion que yo pueden girar de mi lado y quizas aprendan mas rapido les recomiendo tambien que busquen pequeñas rampas rectas porque la rampa les va a ayudar un poco a girar entonces incluso tambien en un skatepark pueden buscar alguna rampa que este un poco mas plana y pueden practicar ahi girar y girar y girar como les digo el 180 lo unico dificil es saber de que lado vas a girar y posteriormente una vez que domines el giro vas a caer de reversa entonces practicando tu reversa poco a poco lo vas a lograr no? simplemente caes pedaleas hacia atras te dejas llevar no te pongas tenso no te pongas duro relajate y deja que la bici sola tome el radio otra vez y una vez que pase esto esto es lo mas dificil el regreso del 180 lo mas dificil entonces una vez que tu logres tener el pulso y regresar el radio la bici te va a sacar sola la vuelta entonces eso es todo para el 180 realmente es un truco sencillo pero que realmente a veces puede ser un dolor de cabeza asi que practiquenlo todos los dias pues bien banda el 360 es otro truco muy similar osea tienes que girar pero en esta ocasión no tienes que parar de girar no? contrario al 180 que giras 180 grados detienes tu cabeza paras y caes de reversa en el 360 tienes que seguir girando lo ideal es que inicies de tap con la llanta trasera es decir giras 180 grados caes con la llanta trasera y giras el otro 180 igual de tap esto te va a hacer sentirte seguro cuando giras porque una vez que tengas ya esa noción del giro de lo que es girar 360 grados de tap este va a ser mas facil que tu gires de bunny hop 360 entonces entonces para este truco obviamente si lo quieres hacer 360 bunny hop es importante saber brincar bien de bunny hop para hacer el foot jam whip es importante como les digo tener buen calzado una vez que ustedes están listos para hacer este truco lo único que tienen que hacer es cruzar el pie una vez que cruzan el pie se apoyan un poco pisando la llanta delantera cargan todo su balance en la llanta delantera y con el pie que les queda atrás cruzado con ese pie lo patean puede ser del lado que ustedes quieran del lado que se sientan mas cómodos no se pueden hacerlo de un lado o de otro hasta que se sientan mas chidos de un solo lado y pateenlo una y otra vez una y otra vez el cuadro va a girar 360 grados entonces ustedes tienen que estar listos para saltar y caer dentro de los pedales es importante en caso de que ustedes no puedan caer dentro de los pedales pueden caer sentados en el asiento les aconsejo tener un asiento cómodo para esto porque si suele ser incómodo a veces caer y golpearte entonces un buen asiento los va a ayudar una buena altura de asiento y practicar una y otra vez una y otra vez 360 grados hasta que vean que llega la bici una vez que vean que la bici va llegando hacia ustedes ustedes ven los pedales toman un pequeño impulso y se lanzan contra los pedales a atraparlos porque es importante que este truco ustedes lo caigan en los pedales para que no se lastimen así que no lo piensen mas en cuanto vean que la bici va llegando vean los pedales y te la avientas a los pedales si no atrapas los pedales puedes caer siempre sentado así que no hay falla cuando ustedes meten el pie aquí es para que el cuadro gire 360 grados y al mismo tiempo ustedes parados en la llanta van a tener el balance para esperar a que regrese la bici por esa razón es recomendado usar un buen calzado para hacer trucos yo utilizo esos nike que es un skateboard pero ustedes pueden utilizar los que quieran vans o lo que ustedes quieran pero que sea calzado de calidad bueno banda esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo ya se nos fue la luz del día pero estos tutoriales básicos son muy buenos para practicar fuera de casa realmente ni siquiera tienes que ir tan lejos para hacerlo simplemente necesitas una calle que este vacía de preferencia sal a practicar sal a intentar estos trucos es muy sencillo vamos a estar renovando mas tutoriales asi que necesito que comenten abajo que tutoriales quieren que renueve y tambien necesito saber si quieren una segunda parte de este vídeo asi que denle con todos los comentarios a los likes a las suscripciones y compartanlo con sus amigos listo banda vamos a entregar esta bicicleta a su nuevo dueño ya esta carnal ya esta carnal hasta rato Gracias por ver el video.